El conflicto es malo, un problema al cual no se ha llegado a un acuerdo. Es de no hacer amigos, hacer enemigos. Es el enfrentamiento de dos puntos de vista frente a algo. El conflicto también es una forma de conocer a nuevas personas y nuevos puntos de vista desde nuevas perspectivas. El conflicto también es un conflicto. El conflicto también es un conflicto. El conflicto también es un conflicto. Porque en esta comunidad se ven muchos conflictos. Se ve mucho pandillismo, se ve mucha drogadicción. Tal vez es por falta de comunicación. Falta de que alguien que tenga como cierta visión hacia las cosas, hable con ese tipo de personas. Entonces se necesita crear una alternativa para darles a ellos la posibilidad de cambiar. El Comité de Convivencia ha hecho muchos trabajos. Y uno de esos acercamientos fue con Cámara de Comercio y con el Proyecto Hermes. Un programa de la Cámara de Comercio que busca liderar en los colegios que hayan espacios para conciliar, para resolver los conflictos, para que haya una interacción sana entre todos los miembros de la comunidad. La Secretaría de Educación de Bogotá y la Cámara de Comercio vienen en una alianza de trabajo desde hace cerca de cinco años. En el plan fundamental de generar escenario de convivencia y de respeto de los derechos humanos en la escuela. Este es un espacio para que haya una charla entre iguales. Y no entre iguales profesores, alumnos, sino personas. Eso es lo más importante. Cuando va un profesor y va un alumno, es la persona a la que va. Entonces hay una igualdad cuando se comunica. Eso ya cambia totalmente la definición de conflicto. Usted sabe que no es lo mismo solucionar un conflicto uno de adulto a que ellos entre pares lo solucionen. Entonces ha sido muy efectivo el trabajo con los estudiantes, trabajando con sus propios pares, mirando la resolución de los conflictos. La palabra conflicto no siempre es tan negativo como se escucha. Y a medida que nosotros vamos aprendiendo cómo resolverlo, nos vamos a dar cuenta que es algo sencillo. Para mí los problemas que empiezan pequeños se van convirtiendo cada vez en cosas más grandes y de eso se trata la mesa de gestión. Cuando hay un conflicto entre personas se arregla entre tres personas. Nosotros lo arreglamos una persona que se llama el conciliador y los dos que arreglan los dos que tienen el problema. No solo a los golpes se arreglan las cosas, sino dialogando. El hecho de ser mediadora no es darle las soluciones a las otras personas, sino que cada uno tenga la capacidad de pensar y de ver por qué caminos diferentes a la guerra, a los insultos, podemos llegar a tener un mundo mejor. Reencontrarse con el diálogo y la concertación para crear un ambiente de respeto por el otro es brindar a todos los miembros de la comunidad educativa herramientas para transformar los conflictos, haciendo que la tolerancia sea una realidad. Esta es la búsqueda del programa para la gestión del conflicto escolar Hermes de la Cámara de Comercio de Bogotá. Un programa que desde un núcleo primario como las escuelas y colegios pretende generar una transformación cultural que desborde las aulas, haciendo eco en una sociedad incluyente, que da a los ciudadanos posibilidades de participación, una sociedad en la que sus miembros reconocen sus derechos y a la vez entienden la dinámica de los deberes. El programa cuando inició invitamos a los niños conflictos y es increíble el cambio que ellos han tenido, porque son líderes natos ahora, tienen el reconocimiento de la comunidad, potencian el diálogo. Realmente no el solucionar un conflicto, sino el ayudar que la gente pueda convivir teniendo su ser como persona y no tener que cambiarla por el resto de la sociedad, sino lograr vivir como es esa persona en la sociedad. Primero se hace la introducción general, que son como la capacitación ha durado permanentemente, desde que está el programa Hermes, cada ocho días el asesor de Cámara de Comercio viene y tiene con las niñas talleres, tiene actividades de integración, fortalecimiento de la visión personal y básicamente esa es la forma como se capacitan a los conciliadores. Cuando yo entré a la mesa de gestión fue porque yo tuve un problema con una niña y a mí me citaron, y se me hizo interesante. Entonces comencé el curso y a hacer las cosas y empecé a aprender muchas cosas que me han servido para mi vida cotidiana, como ponerte en el lugar de la otra persona. Yo nunca había pensado en eso. Y cuando tú te comienzas a poner en el lugar de la otra persona, muchas veces entiendes cosas que no entenderías de otro modo. El conciliador actúa como una persona neutral, que es el facilitador, es el catalizador entre las dos personas en conflicto. Me ha gustado bastante a los chicos adolescentes que son mediadores cuando van a la mesa, son chicos que como que tienen esa responsabilidad y toman una actitud como tan madura y como tan puesta en su papel de mediador. Ellos toman apuntes, hacen preguntas muy concretas y tratan de conciliar las cosas y lo que se mantiene como reservado en ese momento, que no se sale de la mesa de gestión, lo cumple. Entonces me parece que es algo muy bonito porque motiva muchos valores en ellos. Ya el punto de vista que uno tiene frente a las cosas ya cambia. Porque uno siempre pensaba en uno, en uno en que lo que uno hace está bien. Entonces ya uno aprende a que debe saber escuchar a los demás. Que no solo uno tiene la razón, que no solo la versión de uno está bien, sino que la versión de los demás también nos sirve para. Pues yo soy una de las profesoras que estudié en la mesa de gestión y me ha gustado bastante porque ha permitido que los niveles de agresividad y de intolerancia se bajen. Y eso permite que los niños que lo que aprenden acá en la mesa de gestión lo lleven a sus casas y puedan ser multiplicadores de ese conocimiento. O sea, se ha hecho también el programa extensivo a padres, con jornadas semanales de capacitación. Aprendimos a escucharlos. Personalmente aprendí a escuchar a mis chicos y que ellos dijeran todo lo que tenían que decir y ahí sí yo poder hablar para corregir o dar un consejo. El método permite que los miembros del programa cambien su esquematizada definición de conflicto, descubriendo en ella una oportunidad de aprendizaje al ser parte de un sensato proceso de autoanálisis que genera el desarrollo moral de una sociedad que se transforma, brindando a sus ciudadanos posibilidades de participación. Para la Cámara de Comercio, el buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y su región es parte de la misión. Esa es la razón por la cual constituyó la posibilidad de crear este programa que llevamos realizando desde hace aproximadamente unos 12 años y con unos resultados cada día más sorprendentes porque trabajar con juventud es estar dispuesto a reconocer una población que tiene todo el potencial, toda la creatividad, todas las buenas habilidades. El problema no es el joven, el problema es cómo estamos educando a nuestros jóvenes, qué tipo de cultura les transmitimos desde la familia, desde los comportamientos que tenemos como adultos. Y ese es prácticamente el foco central del programa, atender al joven de tal manera que él pueda desarrollar ese liderazgo innato, que pueda empoderarse con una serie de herramientas, con habilidades y que transforme esta cultura que desde los adultos hemos conformado violenta, termine haciendo una cultura pacífica, una cultura donde el conflicto sea la oportunidad para crecer y no la oportunidad para matar. Ejemplos como la red son la punta visible en los procesos de transformación en la responsabilidad social, con impacto real en una sociedad que se hace participativa, dejando atrás la fuerza como método de enseñanza para abrir sus puertas al diálogo y la conciliación como generadores de criterio, dando a sus jóvenes la oportunidad de ser parte de procesos de toma de decisiones y fomentando en ellos el concepto de liderazgo. Desde el programa para la gestión del conflicto escolar ERMES, se entiende el conflicto como una oportunidad de participación a través del diálogo, el reconocimiento de las diferencias y la conciliación, para darle a nuestros jóvenes la posibilidad de entender la importancia de su criterio en la formación y en la práctica de un concepto de ciudadanía. Cuando se genera un espacio como este, se quiebran algunos espacios donde se puede generar agresividad, por ejemplo. Cuando uno tiene esa posibilidad de interactuar, de sentirse tranquilo interactuando con los demás, hay muchas cargas que se quitan, muchas cargas emocionales, y ese espacio permite que todos podamos interactuar con más tranquilidad. Eso es un cambio rotundo en el colegio. El programa ERMES lo que permite es formar, como educar precisamente a los muchachos en una serie de valores. Dentro de esos valores tenemos nosotros la tolerancia, el respeto, el darnos cuenta que, hombre, como seres humanos tenemos las mismas condiciones y que hay que aprender a tolerar. Hay diversidad sexual, hay diversidad de religión, diversidad política, y es importante que el muchacho comience a manejar estos conceptos en la toma de sus mismas decisiones y en la ayuda a desarrollar estos conflictos. Es muy importante que las personas aprendan cómo ver el punto de vista de las demás personas y no creer que todos pensamos iguales. Esa es la libertad del pensamiento. Es muy difícil que todos aprendamos eso, pero sí es posible. Y eso lo vemos en las mesas de gestión cuando vemos que los problemas se pueden solucionar desde muchos puntos de vista, porque nos sentamos en la mesa varias personas y podemos decir qué opinamos y contra qué estamos. ¿Para qué es la mesa de gestión? Para poder tener un espacio para sentarnos y hablar y escucharnos. Simplemente para poder aclarar, porque cuando no se habla es que se llega a grandes problemas. Si no sabe respetar la opinión de los demás, sabe respetar la participación de los demás, uno va a recibir respeto, tolerancia, todo eso. Eso es el hogar, es uno mismo, yo creo. Aunque somos muchos, de a poco se pueden lograr cambios. Si cada uno se va apoyando y esto sigue en las próximas generaciones, va a haber aún más apoyo y se puede llegar a un momento en que podamos lograr convivir en una sociedad. Nuestra sociedad sí necesita este tipo de programas, porque es una sociedad donde en todos los campos se presenta mucha intolerancia, porque las personas no somos capaces de solucionar nuestros conflictos, nuestros problemas de una manera pasiva. El conflicto es una oportunidad de generar un cambio. Todos los seres humanos tienen conflictos. Y si sabemos manejar el conflicto y lo sabemos llevar por mecanismos alternativos de solución, podemos lograr cosas grandes con ellos. Podemos potenciar el desarrollo de personas con grandes niveles de convivencia y fraternidad por otros. Ojalá que todos los colegios en Bogotá recibieran esta capacitación y tuvieran el programa Hermes en cada una de sus comunidades. Un país con unos jóvenes participativos, unos jóvenes con un criterio donde ejercer los derechos también tenga la posibilidad de cumplir con unos deberes sociales, donde no haya la necesidad de victimizarnos frente al conflicto, sino empoderarnos autónomamente a ser protagonistas de la creación de la historia. La historia está en las manos de la juventud. El sueño ideal es una juventud que realmente se apropie de unos espacios participativos que nos ofrece la sociedad. Nuestra Colombia es una Colombia que tiene muy buenas posibilidades, pero no tenemos las herramientas para poderlas aprovechar. El joven es el indicado para aprovechar esos espacios. Ese sería el sueño, una red con una globalización que permita tocar puertas internacionalmente, que ellos sean reconocidos no como hasta el momento con una juventud llena de violencia, sino una juventud que le apuesta a la convivencia y que tiene como hacer. Descubriendo en el conflicto formas de diálogo y bajo el reconocimiento individual como parte activa del desarrollo social, nuestra juventud continúa encontrando el camino, los medios y el poder para enfrentar su cotidiana desesperanza y así seguir transformando culturalmente una realidad en la que no se les permitía ser mejores personas, mejores ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.